La Expo Motor Chile abrió sus puertas para los cientos de magallánicos que recorre el país y por primera vez llega a Punta Arenas. Este fin de semana será para aquellos que quieran vender o comprar vehículos. Los organizadores explicaron que uno de los objetivos de esta actividad es servir de impulso al mercado local de automóviles, por lo que se invitó a empresas y particulares con sus ofertas, productos y servicios. Con un fin estratégico que es activar las ventas de ciertos mercados. Nuestro foco es el automotriz hoy en día y queremos tratar el tema de la saturación del parque automotriz, la venta de autos nuevos, el alza que hay en stock de autos usados también. Entonces el evento viene a responder a eso. Un centenar de vehículos repletaron el recinto de Cordenap, lugar donde además se empezaron locales gastronómicos y diferentes actividades para toda la familia. Para mí es muy importante que me hayan invitado y que me hayan considerado como una participante dentro de la Expo. Y bueno, así mostrar todo lo que producimos en Patagonia T. Porque son pocas las actividades que dentro de Punta Arenas son bien escasas, es lo ideal, lo ideal para salir de la rutina. ¿Siempre el mall o zona franca que haya algo diferente? Centro, mall, zona franca y la temática. ¿No va todo bien? ¿Bonito? Sí. ¿Qué bien es tu vida? Con mi sobrina y mi hijo. ¿Qué les parece a ellos la actividad? ¿No es bonito? ¿Todo bien? ¿Novedoso? Hay de todo, gran variedad en ropa, comida y auto, así que muy bien. El evento permanecerá en la zona hasta este domingo desde las 13 a las 20 horas.